Siguen las repercusiones por la separación de Venezuela del Mercosur. Esta semana va a haber reunión de cancilleres en Buenos Aires, Natalia. Así es. No hay cumbre de presidentes desde hace un año. Lo han reconocido, no se puede hacer. Hay quienes dicen que solo la crisis por Venezuela, pero no es cierto. La crisis institucional en Brasil también dilató y hay que reconocer eso, que lo reconozcan. Lo que sí ocurrió esta semana es que en el viaje de la canciller Susana Malcorra a Brasil, donde la recibió no solo el canciller, que es su contraparte, estuvo con Temer, Michel Temer, y acordaron, exactamente, con el presidente de Brasil, acordaron, ya lo dijo en la rueda de prensa, que Argentina va a asumir la presidencia el primero de enero y no esta semana en la cumbre. De hecho, la presidencia se asume con todos los presidentes. Es lamentable lo que está ocurriendo. Por otro lado, la canciller puso mucho hincapié y cerra también en esta cuestión de que, bueno, ahora que Trump está en una política, al asumir de cerrarse a los acuerdos comerciales y políticas más proteccionistas, aprovechar y darle, acelerar el acuerdo tan largamente negociado entre Mercosur y Unión Europea. Venezuela está temporalmente cesada en sus funciones. ¡Gracias!